Es un baile de moda Es el que bailo yo Dicen que se llama el Mambere, Mere, Caramba Oh, Mambé, Mambere, Mere, Mó Oh, Mambé, Mambere, Mere, Mó Yo vine aquí a La Habana Con alma y corazón Para que mi cuba Oiga como un cabollón de grona Oh, Mambé, Mambere, Mere, Mó Oh, Mambé, Mambere, Mere, Mó Oh, Mambé, Mambere, Má Oh, Mambé, Má Oh, Mambé, Má Oh, Mambé, Má Mam, Má Mambé, 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 Má Oh, Mambé, Má Yo vine aquí a La Habana con alma y corazón Para que mi Cuba vaya como canto llorona Oh, mambe, 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 mambe Yo canto mi alegría y canto mi dolor Porque si no canto seguro reviento yo, caramba Oh, mambe, 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 mambe Gracias por ver el video